Me vendrá esta mano en el panzaquén Can't stop de fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Este fuego es de verdad, este fuego sana Can't stop de fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Este fuego es de verdad, este fuego sana No puedo aceptar que gente con envidia Traten de hablar mal y traten de estropear mi brete Gente con mala intención Sin sentimientos, gente sin corazón Tanto tiempo he esperado, muchas veces he callado Pero ahora todo es diferente No se desdedico esa canción En sus falsos planes baso mi inspiración All of them only try to disrespect As a man we bond the mal in all aspects Dear chatty man we bond the malest years Envy mis and haters Can't stop de fallando Nunca apagarán el fuego de esta llama Nunca apagarán el fuego de esta llama